La conferencia que tuvimos hoy es una conferencia que busca romper la brecha de género para todas las mujeres que quieren hacer parte de la industria de desarrollo de videojuegos. Justamente es una invitación muy amable para que hombres y mujeres estemos unidos para romper esta brecha. La gran apuesta que presentamos hoy es ver que justamente si nosotras pudimos, tú también puedes. La industria de desarrollo de videojuegos es muy amable con todas nosotras. Tenemos una posibilidad infinita de profesiones que pueden hacer parte de la industria de desarrollo de videojuegos y ustedes pueden hacer parte. La Francisco José de Paula nos ha recibido con los brazos abiertos en un espacio que fomenta la tecnología. Ya tienen aquí sus propios semilleros y están abriendo más espacios para fomentar la industria de desarrollo y la industria de desarrollo de videojuegos y nos encanta muchísimo ver justamente estos otros equipos de mujeres que están liderando otras iniciativas como por ejemplo de salud ambiental y que están cambiando su propio universo. O sea, justamente son estas iniciativas que van a hacer que nuestro país pueda seguir avanzando y es algo que tenemos que seguir fomentando para todas las actividades que se realizan. No piensen solamente en Colombia 4.0. Esto es algo que puede despertarte algo interno, pero tenemos que continuar con el buen trabajo y por eso hay que agradecerle muchísimo a las instituciones que le meten la mano a seguir invirtiendo en el conocimiento.